¡Qué lo parió, Federico! ¡Qué manera llover! ¡Y qué bien! ¡Qué lo parió! Soplaba fuerte el viento anoche, Federico. ¿Vos sabés que yo esta mañana salí a tirar la lleva al mate acá al lado del rancho? Y vos sabés que me había quedado el agujero, nomás la tierra. ¡Qué lo parió! Dije yo, qué viento había anoche. Yo tenía una planta de acacio grande, la planta, Federico. Y dormían las gallinas todas las noches, 17 gallinas batarazas más el gallo. Todas las noches yo le ponía la escalera a la planta y se subían a dormir las gallinas. Subían por la escalera las gallinas y dormían. Viste que la planta de acaso no tiene rama en el tronco. Entonces yo le apoyaba la escalera todas las noches y se subían a dormir contentos. ¿Ves cómo dormían las gallinas? Y a veces yo salía afuera a las 12 de la noche, a las 1 de la mañana, pegaba un vistazo. Y escuchaba roncar las gallinas. ¿Cómo roncaban esas gallinas? ¿Qué? Vos sabés que Picardía ahora me levanto el pozo, me han dejado el viento anoche. Se ha llevado la planta y las gallinas. ¡Ay, lo parió! Y ahora le mandé un mensaje a mi prima que vive en rancho. Dice que sí, que ella los vio pasar. Vio pasar la planta con las gallinas arriba. ¡Ay, lo parió que el viento se la llevaba! Dice, mandarle un mensaje a la tía Ñata que vive en Chascomú. Dice, capaz que las vio o han caído allá. Así que le mandé a la tía Ñata en Chascomú. Dice la tía Ñata. Dice, mirá, pito, acá se pasaron las gallinas solas volando. Dice, iba el gallo adelante y todas las gallinas atrás volando. Sí, le digo, no, no se van a perder. Dice, porque como yo tengo el gallo con cencerro, las gallinas lo siguen mucho al gallo, le digo. Y yo acá en casa, día por medio, por ahí le pego una palenqueada al gallo, le digo, pa, pa que suene el cencerro. O sea, como se acostumbraron ahora las gallinas, se amadrinaron con el gallo. Y andan acá en el campo sueltas y todas las 17 batarazas atrás del gallo todo el día. Eh, así que no sé a dónde habrán caído. Le digo, si cayeron en Chascomú me las van a vender ahí en remate. Él lo parió. Pero se van a dar cuenta porque el gallo mío tiene cencerro. Muy campero el gallo mío. Que es gallo, pederito. Él lo parió. El otro día lo pesé, se me dio por pesado. 27 kilos 300 pesó el gallo. Él lo parió. Así que voy a ver si las encuentro, che. Es raro la planta. La planta seguro que se han despertado en el aire las gallinas. Cuando se despertearon, donde abrieron las uñas de las patas, se desprendió la planta. Andan a saber dónde habrá ido a parar la planta. Él lo parió. Pa mí que el gallo va a volver. Va a volver porque el gallo extraña el palenque, Federico. Pa mí que va a volver para la casa el gallo. Mucho viento había, Federico. Así que ahora no sé. Ahora anduve recorriendo a ver si me faltaba algo más. Y sí, Federico, vos sabés que me falta la tranquera de doble hoja que tengo en la entrada. Con los dos esquineros también. Que ha llevado el viento, seguro. Ha pasado abajo el viento, Federico. Él lo parió. A vos no te llevo el viento, Federico.